Hola a todos, hola a todas. Gracias por asistir, por estar aquí, por estar entrando en este link, en esta aula virtual. Vamos a esperar nada, un minutito, porque veo que está entrando gente y se van sumando a la charla, a esta conversación. Gracias a los que sois puntuales y a los que estáis aquí, compartir con nosotros un ratito de esta tarde. Vamos a esperar. Ya sabéis que las charlas ON son charlas, es un ciclo de charlas, de conversaciones, de entrevistas, que tenemos con todos los directores y directoras de los posgrados de los programas executive de UNCEP. Hoy vamos a hablar con la directora del posgrado en dirección de operaciones. Ahora os la presentaré, que sí doy un poco de margen para que vaya entrando el público. Vamos entrando, empezaremos en nada, 30 segundos, podemos empezar. Es que es como estoy viendo que va entrando gente, pues damos un poco de margen. Os voy contando mientras, vamos a hablar hoy, nuestra charla ON de hoy es con Marta Caballero. Os decía antes que ella es directora del posgrado en operaciones de UNCEP y además es codirectora del máster de dirección de operaciones y de cadena de suministro y también en executive es profesora del posgrado en desarrollo directivo. Por lo tanto, Marta para nosotros es una persona clave en el equipo de executive. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes. Hola. Estoy haciendo aquí una presentación un poco lenta, Marta, porque así damos tiempo a que la gente vaya entrando. Me gustaría comentar también que llevas 25 años de experiencia en el área de operaciones, en varias empresas, en varios países y además con múltiples roles. Y actualmente Marta está de consultora en programas de excelencia operacional en Efeso Consulting. Hoy vamos a charlar con ella, vamos a tener una conversación centrada en el tema de operaciones, su gran especialidad. Como decía también al inicio, charla ON es este ciclo, hacemos una colección de conversaciones con las diferentes directoras y directores de nuestros programas, de executive education y todos ellos también son profesionales activos en cada área, en cada área de posgrado. ¿De qué hablamos? Pues hablamos de temas interesantes y sobre todo de temas relevantes que se trabajan luego, evidentemente, con mucha más profundidad en estos posgrados. Hoy vamos a hablar un poco, Marta, de sostenibilidad, un poco la famosa Agenda 2030. ¿Verdad? Nos centramos en esto, ¿no? Sí. Bueno, hola a todos, bienvenidos y bienvenida. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Perfecto, Marta, sí. Genial. Pues sí, el tema que hemos propuesto, que me habéis propuesto para esta charla es la sostenibilidad. Y, evidentemente, es un tema en el que las operaciones tienen mucho peso, con lo cual muy contenta de poder participar y poder compartir con todos y con todas qué nos referimos con sostenibilidad y qué significa la sostenibilidad para operaciones. Si te parece, Marta, incluso podríamos empezar con esto, ¿no? Que parece como tan obvio, pero ¿qué es la sostenibilidad? Correcto, ¿no? Yo creo que es muy importante, es muy importante definir de qué estamos hablando. En este caso, cuando hoy vayamos a hablar de sostenibilidad, nos estamos refiriendo al impacto que tiene el negocio, tanto en el medio ambiente, que esa es la agenda, ¿no? Lo que todo está en boga, ¿no? La agenda, ¿cómo cuidamos el medio ambiente? Claro que sí, pero también el impacto del negocio en la sociedad. Esta parte que a veces se conoce como responsabilidad social corporativa, se une para operaciones bajo el mismo paraguas de sostenibilidad. Tanto la parte del medio ambiente como la parte del impacto en la sociedad. Por lo tanto, Marta, ¿qué relación existe entre la sostenibilidad de la que estamos hablando y las operaciones de una empresa, ¿no? Que tú ya de esa que has dicho, hey, tiene mucho que ver, por lo tanto estoy muy contenta de poder hablar de este tema. ¿Qué relación? ¿Cómo la definirías? ¿Qué puntos de contacto hay? Sí, bueno, los puntos de contacto son múltiples, ¿no? En esta misma definición que estamos diciendo, que las operaciones, que la sostenibilidad es el impacto del negocio, tanto en el medio ambiente como en la sociedad, evidentemente las operaciones no viven al margen de todo esto. Las operaciones, el valor que trae al negocio las operaciones es precisamente dar respuesta a las necesidades, por supuesto, de los accionistas y los propietarios, a los clientes que nos están pidiendo un producto o un servicio, y también a los empleados, que por lo tanto forman parte de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, evidentemente hay un vínculo directo entre cuál es la operativa, el día a día de las operaciones y cuál es el resultado de este negocio en el medio ambiente o en la sociedad. Podría ponerte muchísimos ejemplos, muchísimos ejemplos de cómo cada una de las áreas que componen las operaciones o cada uno de los elementos que componen las operaciones. Si quieres vamos a entrar en detalle, no sé si me... No, algún ejemplo podría estar bien, ¿no? De ver esta relación directa. Sí, sí, te pongo un ejemplo, pero para ello, déjame que explique un poquito que cuando hablamos de operaciones, otra vez, ¿no? Tenemos que volver a poner a qué estamos llamando las operaciones. Las definiciones, ¿no? Totalmente. Exactamente. Hablamos ahora de operaciones a todo lo que es la transformación de inputs en outputs. Sean estos outputs productos o servicios. Y desde este punto de vista, las operaciones las entendemos de una manera muy amplia. Intervendrán, por supuesto, diferentes elementos desde un punto de vista sistémico de estas operaciones. Intervienen dentro de las operaciones el desarrollo de nuevos productores. Imagínate cuál es el impacto en la sostenibilidad del área de desarrollo, ¿no? Qué tipo de envases, que escojas un tipo de packaging u otro para tus productos que estás diseñando, ¿no? Si tienes más envases primarios o secundarios en la definición de tu producto, ¿no? Entonces, es parte, un elemento clave que impacta directamente sobre la sostenibilidad, entendiendo la sostenibilidad como esa parte de impacto en medio ambiente. Tenemos el área de compras. En el área de compras, los abastecimientos, evidentemente, están vinculados no solo a la manera extractiva de estas materias primas, sino, además, en qué condiciones se extraen estas materias primas, por ejemplo, ¿no? Ahí ahora hay un debate muy abierto en la sociedad, por ejemplo, en todo lo que son las baterías, ¿no? Los nuevos componentes, en las grandes automovilísticas, la extracción que estamos haciendo en el Congo, por ejemplo, ¿no? Ajá. De co-auto, ¿no? Que es una materia prima muy importante. El hecho de que te abastezcas en una zona en la que se están dando unas condiciones de trabajo, o, pues, a lo mejor, no con los estándares que debería ser, condiciona y debe condicionar y debe pautar, ¿no?, de dónde se va a abastecer la compañía para sus materias primas. Y esto lo arbitra, vamos a decir, lo gestiona directamente el área de compras, de abastecimientos, de procurement en la compañía, en las operaciones, ¿no? Te pondría otros ejemplos que son los que más conocemos o los que más han sido más desarrollados en toda la parte de logística, ¿no? La logística a la entrada, ¿no? En el hecho de que tengas unos vehículos que contan en manos, ¿no? La huella de carbono, ¿no? La huella de carbono que llamamos. Y o que sean, vamos a decir, más verdes, ¿no? Y también, por supuesto, en todo lo que es la producción, la ejecución de esta transformación y cómo se utilizan las instalaciones, ¿no?, o las emisiones que generas y demás. Por lo tanto, yo creo que te he hecho, ¿no?, toda la visión, ¿no?, del instrumento que activa hasta abajo, ¿no? Todos los elementos están directamente relacionados con la sostenibilidad. Porque te iba a preguntar, ¿no?, diferentes funciones del área de operaciones en la sostenibilidad, pero creo que ya las estás nombrando, ¿no?, dependiendo. O sea, que está en toda la cadena de valor totalmente transversal. Yo también añadiría o comentarte que el público, ¿no?, que la población cada vez parece que está más interesada en estos temas y en saber estos temas, ¿no?, cómo los tratan, cómo los trabajan las empresas, ¿no? Es decir, que al final también a la venta última, sea de un producto o de un servicio, puede afectar el comportamiento de estas, bueno, de las empresas, ¿no?, de estas operaciones. O sea, que afecta... Exactamente, exactamente. Como te decía, al estar las operaciones están conectadas directamente con el servicio que se tiene que dar a la empresa, al negocio, en términos de competitividad, el producto que se da a los clientes y cómo se maneja, evidentemente, los empleados de esta compañía, ¿no?, dentro del área de operaciones. Pero es verdad que los trens cada vez más, ¿no?, de fuera, ¿no?, obligan a las compañías a tomar partido, ¿no?, en estas decisiones, que son decisiones diarias, ¿eh?, porque hablamos de sostenibilidad como si fuera algo muy lejano, ¿no?, y al final es en tu día a día, de tu operativa, ¿no?, de dónde me voy a abastecer, cómo voy a llegar a mi cliente, qué tipo de producto voy a diseñar. Es en esta operativa diaria que tú le estás dando respuesta a estos megatrends de la sociedad. Por lo tanto, operaciones no puede estar desvinculada. Operaciones implementa, ¿no?, aquel producto o aquel servicio. Al implementar este producto o este servicio, lo hacen en unas condiciones de sostenibilidad. De respeto, de respeto. Y, además, digamos, creo que es el servicio, o sea, hay una repetición, perdón, no sé la palabra, que no es el equipo, ¿no?, es decir, es la sociedad que empuja, pero también desde dentro de las operaciones que quieren cambiar, ¿no? Yo creo que hay una conciencia general que una cosa no puede impulsar la otra. Es decir, buscamos, evidentemente, aportar valor a nuestros clientes, aportar valor en aquello que se desarrolla en las operaciones como producto o como servicio. Ser competitivo, claro que sí, pero al final si no eres sostenible, si esto no lo haces con un largo plazo, va a durar lo que va a durar, ¿no?, porque tus clientes, yo lo vemos con numerosas empresas, ¿no?, en el momento que tienen la etiqueta que no están siendo socialmente responsables, que están haciendo unas prácticas abusivas en su entorno laboral, ese branding, ¿no?, de esa compañía se degrada. Por lo tanto, el tipo de contratación que van a hacer las operaciones con subcontratas, que puede hacer con contratos de abastecimiento, con tipos, maneras de fabricación, eso va a condicionar, claro que sí, el largo plazo de las empresas, ¿no?, la sostenibilidad. O sea, que están poniendo mirada, ¿no, Marta?, en este tema, es uno de los temazos, o sea, es una de las prioridades, ya sé que es difícil de generalizar, pero ¿estáis notando una tendencia en las empresas en que ponen una mirada verdadera? Porque, claro, o sea, como un lugar de cambio. Sí. Hace muchos años, yo te diría que de los 25 años que llevo en operaciones, te diría que hace ya 15 años que se está hablando de la huella de carbono, por ejemplo. El impacto en el medio ambiente es una consciencia de que ya está, desde hace mucho. De hecho, lo veis, se ve, ¿no?, en la publicidad de las mismas empresas, y demás, todo el mundo clama, ¿no?, por esta vertiente. Pero sí que es verdad que cada vez esta vertiente que estaba dedicada solo, que no es poco, a la vertiente medio ambiente, ha ido incorporando más elementos. Cada vez, vamos a los reportes anuales que puedo hacer, Nanai, cómo ha tenido que cambiar la mirada sobre sus productos que podían darse en explotación infantil, por ejemplo, ¿no?, cómo, qué sé yo, un Volkswagen está cambiando su manera de abastecerse, por el tema, como decía, por ejemplo, del Congo, el abastecimiento de este cobalto. Es decir, es algo que va incorporando capas, ¿no? Primero ha sido el medio ambiente, después ha sido también la responsabilidad social, y también hay otro elemento que no hemos comentado y que quizá también forma parte de esta sostenibilidad, que es la diversidad y la igualdad. Este es otro elemento que se ha incorporado. Quizá en el orden sería este, sería la parte del medio ambiente, la parte de la igualdad y la diversidad, tanto la misma oportunidad o oportunidades de acceso, sobre todo en el área de operaciones que ha sido siempre una área bastante cerrada, bastante masculina, ¿no?, la diversidad de género también, la diversidad de, no solo en el género, pero de oportunidades. Y después el tercer elemento, ¿no?, que es este elemento más de la governance, que le llaman, ¿no? Y sí, sí, es una tendencia que, por suerte, pone un reto para las operaciones, pero creo que es una garantía de largo plazo, ¿eh?, que deberíamos buscar. Claro, es que claro, ¿no?, es que totalmente, sí, sí, sí. Qué bien, vale, Marta, una buena noticia al menos, ¿no?, si es así. ¿Y hay tendencias sostenibles en estas operaciones? ¿Se puede hablar de tendencias o hay, no? Quizá con los ejemplos que has dado también, ¿no?, se va viendo las temáticas o dónde se pone más el foco, no sé, si detectáis tendencias en esta... Habría tendencias en esos tres ejes que te he comentado, ¿eh?, pero al final, sí, si reducimos, o decir, o intentamos sumarizar un poco por dónde van estas tendencias, yo diría que hay como corrientes que navegan en paralelo a estas tendencias. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, la industria 4.0 o la logística 4.0, algo que todos conocemos, ¿no?, la digitalización, ¿no?, todo lo que hay en el entorno. Evidentemente, esto es un tema de eficiencia. Solo por eficiencia ya interesaría a las operaciones, ¿eh? Cómo pueden hacer, por ejemplo, la impresión 3D, el additive manufacturing en continuo, cómo se puede hacer uso de la realidad aumentada, del Internet of Things, ¿no? Esto tiene una parte que camina al lado de qué nos ofrece esto para garantizar la sostenibilidad. Va a ser caballo, es decir, tenemos la suerte, ¿no?, que en este corriente de cosas, ¿no?, de megatrends, podemos aprovechar todas estas nuevas tendencias con un mismo objetivo, el objetivo, por ejemplo, de la sostenibilidad. Te pongo casos de llegar al cliente en la última milla en tema logístico con drones, ¿eh? Esto lo estamos viendo en Amazon, ¿no? Por ejemplo, está haciendo pruebas. ¿Qué significa? Pues que estamos uniendo las dos cosas, ¿no? Queremos seguir teniendo la competitividad, seguir aportando valor, pero desde un punto de vista mucho más sostenible, ¿no? Y hay que aprovecharlo. Hay otras, hay otras que han estado siempre y que ahora parece que toman fuerza, ¿no?, o que ayudan, ¿no?, a esta sostenibilidad. Por ejemplo, el in-manufacturing, ¿no? En el momento en que tú eres mucho más eficiente en tus procesos, haces menos desperdicio. Esto no se ha mintado ahora, hace 50 años que está, pero ahora lo podemos poner al servicio, ¿no?, de esta sostenibilidad también, ¿no? Y cobra como más sentido, ¿no? Abre, ¿no?, otra aportación, ¿no? No, no, me encantan estos ejemplos, Marta, porque pensaba que podríamos cerrar un poco con el tema de la competitividad, ¿no?, que al final es tan importante, ¿no?, este aspecto en el área de operaciones, ¿no?, y ahora lo estabas apuntando, ¿eh? Y, mira, tenía pensado cómo cerrar con esto, es decir, la sostenibilidad puede comprometer a la competitividad, positivo, negativo, ¿no? Ahora lo estabas apuntando en que la idea es que vayan de la mano, ¿no?, es decir, también utilizar una cosa con la otra, pero es el miedo también que tienen las empresas, quizá, o a perder esto, ¿o qué? Bueno, yo te diría, yo creo que las operaciones al final siempre tienen que cumplir, ¿no?, el equilibrio, y cuando yo me refiero siempre al equilibrio, a los alumnos en el video siempre les hablo del triángulo, ¿no?, del famoso Iron Triangle, que está en el Project Management. Al final es, tú tienes que siempre dar una calidad, pero siempre tienes que mantener el equilibrio entre tu coste y tu servicio. Y cuando hablamos de esta competitividad, ¿no?, en cómo aseguramos la rentabilidad y, por lo tanto, cómo aseguramos este coste, evidentemente, si no damos un servicio bueno, tampoco vamos a estar, ¿no?, no vamos a estar en el negocio, ¿no?, no vamos a, vamos a decir, a dar todo el valor que podemos dar. En esta parte del servicio está, este servicio que damos tiene que tener esta variable de sostenibilidad, por lo tanto, forma parte de las reglas de juego, no es antagónica. Lo que pasa es que la sostenibilidad tiene que ir de la mano, es decir, para que sea sostenible, también tienes que ser competitivo. Y para ser competitivo, también tienes que ser sostenible. Por lo tanto, son, vamos a decir, tienen que ir de la mano, ¿no? Es una por la otra, ¿no? No hay un intercambio, ¿eh? Tiene que ir en equilibrio, ¿no? Tiene que estar balanceado. Y, precisamente, lo que acabábamos de hablar, ¿no?, podría ser un ejemplo, ¿no? Tú buscas mejorar tus procesos, por supuesto, para ser mucho más eficiente, es decir, para generar siempre en continuo productividades, perfecto, eso te va a dar tu competitividad, ¿va a ayudar a la profitabilidad, a la rentabilidad de tu empresa? Claro que sí, pero mientras estás haciendo esto, estás bajando tu desperdicio, por lo tanto, estás aportando la sostenibilidad, ¿no? Es intentar buscar, ¿no?, este añadido, ¿no?, en el que no es el uno o el otro, sino es el uno con el otro, ¿no? Claro, un agente más de la competitividad, ¿no?, también, es decir, tenerlo ahí presente, que no es que, ah, y además somos sostenibles, no, no, vamos a colocarlo, ¿no?, dentro de, ¿no?, es como me lo imagino, ¿no?, que habría que actuar, o sea, que esté dentro de... Es lo que garantiza que tú vayas a... tu competitividad de hoy se mantenga en el tiempo, con lo cual, ¿eh?, vale la pena llevarla de mano, ¿no?, caminar con una estrategia conjunta, equilibrada entre las dos partes. Claro que sí. Equilibrio, exacto. Marta, qué bien, ¿no?, no sé, pienso, creo que hemos hecho así como, ¿no?, como una cápsula donde hemos, evidentemente, ya lo decíamos, hablar de sostenibilidad, pero que hemos sacado varios temas que entiendo que en el posgrado, evidentemente, se profundiza, ¿no?, y hacéis casos prácticos, aplicados, ¿no?, para tratar todos los temas y los procesos. Perfecto, sí. Bueno, intentamos esta visión del valor de las operaciones, que combina la competitividad, la sostenibilidad y la propuesta de valor, que nuestros alumnos tengan claro, ¿no?, y tengan claro, sobre todo, cuáles son las palancas que mantienen estos equilibrios. La sostenibilidad nos daría para horas, porque cada tiempo, ¿no?, nos podríamos parar en cada uno de los elementos de las operaciones y podríamos estar hablando y en cada uno de los ángulos de la sostenibilidad, ¿no?, pero sí, espero que sirva para abrir un poquito, ¿no?, la idea, ¿no?, exacto, ¿no?, de, bueno, de conversar un poco y dejar claro, ¿no?, la importancia de este tema en las empresas, que al final las empresas son personas, también son sociedad, por lo tanto, la importancia en general del respeto que decíamos, ¿no?, al final son cosas de hacer las cosas bien, respetando todo. Así que, Marta, muchísimas gracias. Un placer, un placer escucharte, ¿no?, noto que, como te apasiona el tema. Sí, sí, por eso, cuesta cerrar, cuesta cerrar, pero bueno, era la idea también decirles a la audiencia que cualquier duda que tengan, ¿no?, si quieren ampliar alguna cosa, pregunta concreta, estamos en este formato que ahora no podemos interactuar, pero sí que podéis dejar preguntas en el chat, en comentarios de YouTube y, si no, nuestras redes sociales, donde colgaremos el vídeo también, ¿eh? Lo dejaremos colgado en varias redes de UNCEP y podéis preguntarnos que estaremos encantados de responder y Marta será la, bueno, o sea, con la supervisión de Marta que es su tema. Así que, muchísimas gracias, Marta, un abrazo. A vosotros, muchas gracias. Gracias. Gracias.